Hola, buenas tardes, gracias por asistir a esta convocatoria de prensa. La verdad es que es un orgullo para nosotros poder venir a Utebo a presentar a una candidata con una gran trayectoria profesional y que además ha generado mucha ilusión en una población que durante 36 años ha estado gobernada por el PSOE y que el próximo 28 de mayo está demandando un cambio y María Jesús ha hecho un equipo y tiene propuestas para que ese cambio se lleve a cabo. Acabamos de visitar a distintos empresarios y a distintas personas de los comercios de esta ciudad y la verdad es que se palpa en el ambiente que ese cambio es posible en el año 2023 y por tanto estemos muy contentos de poder reforzar una candidata como María Jesús.